El aeropuerto Villas del Prado, Plan de Allá, Ábalos, Plan de Allá, la 11 de febrero, La Rosario, Aldama, Juárez y 57, La TEC 2, Inverso, Francisco Villa, Américas, Issste, Concordia, Centro, Santa Rosa, San Rafael, Portamborel, y Santa Rosa, San Rafael, Portzamanía. Quiero resaltar que la siguiente sería la ruta troncal, bueno, la ruta juventud, que es la antesala a lo que será la ruta troncal 2, que va desde el Pistola de las Meneces hasta la Glorieta que está a la salida de Cuauhtémoc. Es importante mencionar que muchas de las rutas se hicieron pensando en la gente. Por ejemplo, hay rutas a las cuales las tuvimos que alargar porque, por ejemplo, en Jardines Oriente la gente tenía que caminar hasta un kilómetro para poder tomar el sistema de transporte. Hoy ya no lo tiene que hacer.